¡Kai Kona! Saludos, estamos aquí en War Games Alley con Rad Hammer Games haciendo un unboxing de Kill Team, el Paria Nexus, la controversial caja que sacó Games Workshop. Vamos a abrir la verdad, digo que es controversial porque la caja trae los famosos Intercessors, pero vamos a ver la caja, tenemos aquí el Sprout, donde tiene los Intercessors, Heavy Intercessors, estos Heavy Intercessors traen todas las opciones de los Heavy Weapons de ellos, tenemos aquí al Captain, que también lo trae. Tenemos aquí una base, este es el Sprout con todos los pedazos de terreno que se usan en Kill Team, especialmente Kill Team Arena, ¿verdad? Esta caja, las reglas que trae son de Kill Team Arena, no son de Kill Team Original, pero estos son los terrenos Necrons que se usan en ese juego. También te trae cartas de ambos equipos de Paria Nexus con los objetivos, te trae el libro de reglas, del cual vamos a hablar un poquito más tarde, y te trae el Board, que también es Double Sided, y lo vamos a ver más tarde, donde tú puedes jugar, y obviamente te trae las Transfer, las Calcomanías. La caja también te trae el Sprout con los Necrons, que te trae el Necromancer de los Necrons, que es un Tecnomancer, y también te trae los Play Ones, que tienen todas las opciones para montarlo. Aquí tenemos el libro de Kill Team de Paria Nexus, este libro también fue un poquito controversial, porque el libro no tiene las reglas de Kill Team. Si tú quieres empezar a jugar Kill Team, tienes que comprarte la caja original que salió hace tiempito ya. Esto es lo que trae son las reglas de Kill Team Arena modificado para Nexus, que es el campaign que se está jugando ahora entre Space Marines y Necrons. Te trae los escenarios, te trae cómo poner los mapas y las diferentes zonas de guerra donde tú vas a pelear. Si, el libro trae mucha información, y lo más importante, te trae las reglas de los Space Marines, todas las reglas de Space Marines para Kill Team. Están todas las opciones aquí, desde Luternan Rivers, Yudiciar, todas las opciones están aquí, Watchmaster, hay para otros capítulos también, están todas aquí. Y después te trae las reglas de los Necrons, que no son tantas como los Space Marines, pero te trae las opciones también para Kill Team. Y las tenemos todas aquí. Y este es el libro que trae. Este es el panel de juego de Kill Team Paria Nexus. Es por los dos lados. Vamos a abrirlo. Es bastante grande. Este es uno de los lados. Vamos aquí. Lo que está marcado en rojo, son blocking terrain, que no se puede ver a través, ni disparar a través, ni se pueden mover a través. Vamos a ver el otro lado. Y lo mismo. Lo que está marcado en rojo, no se puede ver a través, ni disparar a través. Ahora, el juego trae una opción, estos espacios en blanco, donde tú puedes poner la figura ahí. Y esa figura puedes ver en la esquina y estar protegida mientras dispara hacia el corredor. Es una regla nueva en Kill Team Nexus. Yo, yo, yo잡co. Gracias.